Sí, amigos de Dumas Informa, vamos a establecer la comunicación con la licenciada Ivette Torres. Ella es coordinadora nacional del programa de voluntariado ambiental. Ellos están desarrollando, bueno, ya hace muchos años este programa y nos va a comentar parte de lo que se está haciendo. Licenciada Torres, bienvenida a Dumas Informa. Adelante. Buenos días, gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, el Ministerio de Ambiente desarrolla el programa de voluntarios ambientales. Está fundamentado bajo lo que es la resolución AG-0366 del 27 de agosto del 2004. El principal objetivo de este programa es crear un espacio a la ciudadanía para que pueda involucrarse y participar de forma conjunta, así desarrollar acciones conjuntas para el beneficio de nuestro ambiente que tanto lo necesita. Las acciones, por lo menos ustedes, ¿dónde están desarrollando este programa de voluntariado? El programa de voluntariado se basa principalmente y se desarrolla a través de las 14 direcciones regionales que cuenta el Ministerio de Ambiente. Nosotros, antes de la pandemia, y que esperamos prontamente retomar nuestras actividades presenciales, son jornadas de limpieza, las reforestaciones, actividades dentro de los viveros. También necesitamos apoyo en cuanto a lo que son actividades de educación ambiental. Nosotros la estamos haciendo ahorita mismo, pero de una manera muy controlada por el tema del COVID, respetando siempre las medidas de bioseguridad. Igual, en tiempo de pandemia, nosotros no dejamos de desarrollar las acciones, nos apoyamos mucho de lo que fue la virtualidad, hacer lo que son las jornadas virtuales. La aprovechamos muchísimo para el tema de formación ambiental. En diferentes temas estuvimos desarrollando los llamados webinars. Así que, de esta forma, siempre mantener esa conexión con nuestros voluntarios en tiempo de lo que era la cuarentena. Este programa, ustedes lo desarrollaban, me imagino, en conjunto con las escuelas, ¿no? Que la parte del voluntariado que tienen que hacer los estudiantes, me imagino que había mucha acogida. Bien, el programa está dirigido, tal como le establece la resolución, a personas mayores de 18 años. Nosotros trabajamos también, sí, pero más que todo con las universidades, las que tienen que hacer el tema de trabajo social. Pero el programa va mucho más allá, porque esto es principalmente aquella persona que tiene ese interés, esa voluntad, no solamente hacer el trabajo social y ya, sino tener ese interés, esa vocación, ese sentimiento que nace del corazón por querer aportar en beneficio de nuestro ambiente. Así que podríamos decirlo que es un proceso, un proceso que no solamente va a ser en una actividad y ya, sino lo que se espera es que se pueda continuar. Oiga, pero ahora mismo que lamentablemente estamos con las clases virtuales, ¿no? En las universidades, ustedes, la persona que nos está escuchando y viendo en este momento, estudiante, que tiene que completar sus horas, ¿cómo puede por lo menos participar de algún tipo de estos programas que desarrolla mi ambiente? Sí, claro, lo pueden hacer acercándose a la dirección regional del lugar donde vive. Allí se le va a estar dando la indicación porque todo depende de acuerdo a la capacidad de la dirección regional. Sabemos el tema de las restricciones, de respetar mucho lo que son las medidas de bioseguridad. Y sí, se están haciendo las labores, pero como lo mencioné anteriormente, con un aforo muy limitado. Así que eso necesita una estrecha coordinación. Sabemos que aquí las direcciones regionales que están más cerca, Panamá Metro, Norte, Panamá Este, están desarrollando actividades, por ejemplo, en el vivero. Se pueden contactar, pero sí tienen que hacerla de una manera muy, muy planificada. Licenciada Torres, nos llama mucho la atención esto del voluntariado. O sea, uno tiene que ir a recoger de repente los errores y horrores que comete otra gente, por lo menos cuando se trata de limpieza y esto, ¿no? Yo pienso que la gente tiene que tener como quien dice más conciencia de cuidar y preservar el medio ambiente. Sí, correcto. Y yo comparto la misma opinión con usted. En eso nosotros también, de parte del Ministerio de Ambiente, por eso nosotros creemos firmemente en las jornadas de sensibilización. No solamente son las actividades de limpieza, sino hay que recordar que dentro del voluntariado nosotros hacemos muchas jornadas de sensibilización para apoyar esa cultura ambiental que tanto necesitamos día a día, que podemos ver que el panameño pues tiene esa baja cultura en cuanto al cuidado del ambiente. Por lo tanto, creemos muy firmemente que a través de la educación ambiental nosotros lo podemos formar. Por eso que también el voluntariado nosotros lo vemos como un agente de cambio social dentro de su propia comunidad. Esa persona que va a tener esas acciones que él va a realizar, va a tener esa capacidad de influir dentro de las personas que están alrededor y de ahí nos vamos a través de la educación y creamos esa cultura ambiental tan necesaria para nuestro país. Sí, porque hay una mala disposición de los diseños, ¿no? Correcto, así es. Oiga, muy interesante. Entonces, por lo menos ya sabe la gente, ¿no? Que puede comunicarse con ustedes en Mi Ambiente para participar de este tipo de actividades, licenciada. Claro que sí. También nosotros contamos con un sistema de inscripción a toda persona que esté interesada en formar parte del voluntariado. Ingresan a la página web del Ministerio de Ambiente, miambiente.gov.pa, en las pestañas de programas. Van a encontrar una sección que dice Programa de Voluntarios Ambientales y allí se les pide un formulario que lo deben completar y esa información va a llegar a la dirección regional en la cual usted reside. Automáticamente también nos llena las bases de datos acá de nosotros, de nuestra sede central, en la cual vamos a poder hacerle las extensivas invitaciones a todas las actividades que hacemos dentro del programa de voluntarios. Bueno, interesante. Muchas gracias entonces a la licenciada Ivette Torres, es la Coordinadora Nacional del Programa de Voluntariados que desarrolla el Ministerio de Ambiente. Muy amable por estar conversando con nosotros aquí en DuMás Informa. Gracias. Gracias y a la orden. Gracias. Gracias.